El asunto informativo del día nos lleva hasta Gibraltar. España se plantea llevar el conflicto ante la ONU y otras asambleas internacionales. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, cambia radicalmente su política con la colonia británica y considera abrir el asunto al exterior. España busca el apoyo internacional en su conflicto con Gibraltar. Después de los últimos acontecimientos, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, viajará en septiembre a Buenos Aires donde analizará con su homólogo Héctor Timerman la posibilidad de que ambos países hagan frente común en la ONU por Gibraltar y las Malvinas. Argentina forma parte del Consejo de Seguridad en Vienio 2013-2014 y podría intentar incluir en la agenda del máximo órgano decisorio de la ONU el asunto gibraltareño. Pero no es la única opción que tiene nuestro país, porque otra de las posibilidades que estudia el Ministerio de Exteriores es llevar el asunto al Tribunal Internacional de la Haya. En él, España podría reclamar la ocupación ilegal de la zona que une el Peñón con la línea. En este aspecto, España tendría las de ganar según los expertos. Pero al acudir a la Haya podría entrar a valorarse todo el conflicto con el Peñón y el país podría arriesgarse a no contar con el apoyo del alto tribunal.